Bueno, muy buenas noches a todos los participantes de hoy. Les habla desde Caracas Rafael Cordido y en nombre de la unidad de rodilla del Centro Médico Docente de la Trinidad y de sus integrantes, los doctores Áñez, Cordivani, Bustillo y mi persona, les damos la bienvenida. Como siempre les digo, nos enorgullece tenerlo entre nosotros, sobre todo esta noche cuando vamos a estar conversando acerca de un tema tan interesante como la inestabilidad pateleofemoral. Recuerdo que un cirujano ortopédico de estas grandes ligas de los Estados Unidos decía que todo lo referente a la articulación pateleofemoral era un enigma ortopédico. La enfermedad pateleofemoral es el agujero negro de la ortopedia. Y hoy entonces, como les decía, vamos a hablar de la inestabilidad pateleofemoral y para ponerle un poquito más de picante al tema, decidimos hablar de esta en adolescentes. ¿Cómo la abordamos? ¿Cómo actuamos frente a una primologación de rótula en un teenager? ¿Cómo hacemos con aquel que es recurrente, que nos visita porque se le ha salido varias veces? ¿Cómo manejamos la parte del síndrome de hiperelasticidad? Y definitivamente, en aquellos casos que son quirúrgicos, caramba, ¿qué técnica vamos a utilizar? ¿Cómo vamos a fijar el injerto? ¿Qué injerto vamos a utilizar? ¿Cómo vamos a manejar la rehabilitación posoperatoria? Tenemos que estar preparados para las posibles complicaciones. De todos esos temas y de algunos más, vamos a hablar esta noche, sobre todo refiriéndonos a dos artículos. Y por último, a un caso clínico que nos llegó, que nos llegó a la unidad, y para lo cual nos va a servir como 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 moderadora y presentadora de esta noche, la doctora Fátima Piñero, actualmente en su posición de fellow de la unidad de rodillas en la corte dos mil veintidós. Entonces, antes de entrar en materia, termino por agradecerle, como siempre, la gentileza a la dirección de docencia e investigación del centro médico docente de la Trinidad, por la atención que siempre tiene con nosotros y en y en la persona del señor Miguel Azuaje, por cedernos el zoom para la discusión entonces de esta noche. Bueno, sin más, adelante, Fátima. Ok, buenas noches. Como ya el doctor Cordido me presentó, mi nombre es Fátima Piñero, soy fellowship de la unidad de rodillas del centro médico docente de la Trinidad. Esta noche vamos a hablar sobre un tópico, que es la inestabilidad patelofemoral. en adolescentes. Los temas a tratar es, primero, vamos a realizar una revisión de la literatura. Segundo, vamos a establecer si realmente existen diferencias estadísticamente significativas con respecto al anijerto o al autoinjerto y posteriormente vamos a especificarlo antes visto con un caso clínico de la unidad de rodillas. El primer artículo de investigación que les traemos en esta presentación de inestabilidad patelofemoral se publicó en el año 2020 sobre las últimas actualizaciones en patologías musculasquelétricas en pacientes pediátricos publicada en Springer. Lo primero que nos habla esta revisión de la literatura es que al hablar de inestabilidad patelofemoral tenemos que establecer que existen dos grandes grupos. El primer grupo es la presencia de una luxación aguda o una primoluxación. En este grupo se ha venido en boga lo que es una controversia con respecto a si el tratamiento es conservador o quirúrgico y cuál realmente de entrada son aquellas entidades que son quirúrgicas netamente. Posteriormente vamos a establecer que una inestabilidad crónica o una inestabilidad recibante con respecto a la inestabilidad patelofemoral dos o más veces durante el año y que tiene que ser valorada no solamente con un estudio de tomografía sino también con el uso de una rayos X y el uso de la resonancia magnética porque son pacientes los cuales los tejidos blandos juegan un papel fundamental. Dependiendo del tipo de afectación o factores de riesgo que tengan estos pacientes se va a derivar según el algoritmo que es totalmente personalizado anatómico. Para establecer un poco de la epidemiología tenemos que la patelofemoral es una afectación ortopédica que realmente es frecuente en adolescentes jóvenes. Existe una incidencia de pacientes pediátricos aproximadamente entre 23 y 43 por cada 100.000 años personas y es más alta entre adolescentes en la edad de 14 a 18 años. Y los estudios han cada vez encontrado más en boga lo que es el tratamiento quirúrgico en vez del tratamiento conservador. ¿Cuáles son las causas de la inestabilidad patelofemoral? Bueno, las causas reportadas son un rápido crecimiento esquelético con cambios en la mecánica y alineación de las extremidades inferiores, la actitud de los liguenos, la utilización deportiva temprana aumenta el nivel de alto riesgo. Existe algo muy en boga y es lo que va a diferenciar lo que es la inestabilidad patelofemoral en pacientes pediátricos a comparación de los adultos que es que se tiene que tener en consideración el mecanismo patoanatómico. Este mecanismo patoanatómico me establece que existen distintos tipos de mecanismos como son el trauma, factores anatómicos intrínsecos que pueden predisponer estos pacientes a lo que son estrés y divantes como la anatomía rotacional y troclear del fémur, la alineación del mecanismo extensor y de la tuberosidad tibial y el desequilibrio relativo de las estructuras de los tejidos blandos, medial y lateral y la laxitud ligamentosa generalizada. Aún más en boga, aparte de estos mecanismos, existen factores de riesgo que me pueden establecer una inestabilidad de patela. Entre estos factores de riesgo vamos a tener lo que es la patela alta, vamos a tener la hipasa troclear y vamos a tener algo que está en un punto en consideración, es una perla clínica en pacientes pediátricos que es la distancia o medialización de la tuberosidad tibial y la distancia o ratio de la tuberosidad tibial con respecto al surco troclear, que lo anormal como podemos ver en la lámina es mayor a 20 milímetros. Ahora estableciendo bien el primer factor de riesgo que es la patela alta, tenemos distintos tipos de métodos diagnósticos para nosotros establecer la entidad que es la patela alta con respecto a la luxación recibente de patela, en este caso el más conocido en la entidad adulta, el del incesalvati o incesalvati modificado. Sin embargo, nosotros podemos observar en esta revisión de la literatura que establecen que el gol estándar en pacientes pediátricos se debe al índice de K2 de Shempam, el cual establece que lo normal es tener un índice entre 0,6 y 1,3. Además, otros factores de riesgo que también están muy en boga es que en estos pacientes se debe realizar como método diagnóstico el uso de tomografía o radiometría panorámica de miembros inferiores con apoyo para establecer si existe algún tipo de anteversión femoral o rotación externa que puede estar favoreciendo este tipo de luxaciones recibentes. Otro tipo de consideraciones es que aparte que estos pacientes pueden tener alteraciones patoanatómicas, estos pacientes son pacientes esqueléticamente inmaduros y estos pacientes presentan una fisis que realmente se tiene que preservar para evitar el arresto fisiario. Y que existen nuevas técnicas como lo que es la reconstrucción del ligamento patoanofemoral medial. Sin embargo, que antes estaba en desuso o antes era mal vista en cuanto a la literatura porque existía un riesgo con respecto a la localización de este ligamento y la fisis. En pacientes esqueléticamente inmaduros es por ende que en una revisión que establece que antes de 2016 a estos pacientes los procedimientos con tejido blandos eran el gol estándar. Sin embargo, a partir del 2016 se establece que el gol estándar es la reconstrucción del ligamento patoanofemoral medial. Sin embargo, aunque ellos establecen como gol estándar esta reconstrucción del ligamento patoanofemoral medial, se sabe que existen algunas tipos de controversias porque los pacientes posterior a esta reparación pueden presentar recurrencias que pueden llegar a establecerse entre un 20,1% en un contexto de la revisión a un periodo de tiempo aproximado de 6 años. Existen estas comparaciones con otros tipos de motores en cual en pacientes esqueléticamente inmaduros encontraron que la tasa de fracaso se situó entre el 13,8% y el 20%. Sin embargo, analizando cuáles eran estos motivos de fracaso del ligamento patoanofemoral medial en cuanto a la reconstrucción, esta revisión de la literatura establece que se cree que ampliamente este fracaso se va a deber por tres causas. La primera es la falla técnica del método de estabilización primaria. La segunda es la patoanatomía estática y dinámica no abordada durante la estabilización primaria porque es bien sabido que si un paciente presenta una luxación residiva antes de rótica, el paciente le reconstruye el ligamento patoanofemoral medial, sin embargo, presenta una displasia del surco troquear, el paciente tiene aún mayor riesgo de presentar esta luxación residuante. Y por último, son factores intrínsecos no estudiados con respecto a los pacientes que presentan la actitud ligamentosa, especialmente en adolescentes que son femeninos, menores de 14 años, y aquellos que presentan trastornos del colágeno no estudiados o enlentarlos, entre otros. Entonces, ¿cuáles son los métodos actuales de tratamiento? Como les dije anteriormente, no es igual una primoluxación a una luxación residuante. Las primoluxaciones es el gol estándar tratarlo especialmente con un tratamiento no quirúrgico. El tratamiento no quirúrgico va a establecerme a mí lo que son régimen de fisioterapia, régimen de aparatos ortopédicos o distintas férulas ortopédicas, y esta inmovilización con aparatos ortopédicos tiene que ser aproximadamente en la primera semana con restricción a los 10 grados de flexión, y posteriormente se van a realizar ejercicios según el esquema de fisioterapia utilizado. Sin embargo, este esquema conservador se va a utilizar durante las primeras 6 semanas posterior a la primoluxación. Si posterior a estas 6 semanas el paciente vertige o presenta una lesión residuante, es totalmente indicado un manejo quirúrgico. Lo otro que hay que considerar es que si el paciente tiene alguna lesión condral, también tiene consideración de un manejo quirúrgico. Sin embargo, estableciendo cuáles son aquellos criterios que tienen los pacientes adolescentes para reincorporarse al deporte posterior al tratamiento neurocirúrgico, según la ISACOS se establece que esos criterios son la ausencia del dolor y la inestabilidad rotuliana repetida, un rango de movilidad total, presencia de hidroartrosis, entrenamiento muscular completo, fortalecimiento y resistencia de núcleos satisfactorios. ¿Qué quiere decir esto? Que son reclutamiento de distintos grupos musculares, índice de simetría de las extremidades mayor 85% en pruebas de salto, desempeño adecuado de ejercicios específicos del deporte, una preparación psicológica para volver al deporte. Entonces, esto sería el último escalón de la escalera para establecer un sistema conservador. Si nosotros observamos que el sistema conservador en la fisioterapia falla, si el paciente procede a algún tipo de fractura osteocondral o si el paciente realmente no tiene estos criterios para la reincorporación al deporte, especialmente en adolescentes deportistas, se establece lo que es un manejo quirúrgico temprano para corregir esas características de esa alineación que los pone en alto riesgo para esta inestabilidad. Además de ello, se establece ¿cuáles son aquellos criterios para nosotros hacer exéresis o para nosotros hacer fijación de estas fracturas osteocondrales? Y el criterio que presenta esta revisión es que, por lo general, estas fracturas cuando son menores de un centímetro se tratan con extinción quirúrgica, mientras los que son mayores de tres centímetros se someten a fijación de la fractura. Ahora bien, aparte de estos factores de riesgo, nosotros tenemos el mecanismo patoanatómico que anteriormente ya les había comentado. En este mecanismo patoanatómico tenemos diversos ítems, el primero es que si es dependiendo de los tejidos blandos, el segundo es si es dependiendo de las deformidades óseas, y haciendo hincapié con respecto a las deformidades óseas y las anomalías de alineación, tenemos que saber diagnosticar distintas mediciones radiológicas en este tipo de pacientes, porque un aumento del ángulo Q, un aumento de la distancia entre el tubérculo tibial y surcotropear, un aumento de la distancia entre el tubérculo tibial y el ligamento cruzado posterior, una anteversión femoral, un genuálgum, son pacientes que realmente van a tener una luxusión recibante aunque sean llevados a un manejo quirúrgico temprano solamente en partes blandas porque su problema es un problema óseo, y cómo se realiza una corrección de estas deformidades con el uso de métodos diagnósticos que sean adecuados para ello, es decir, una excelente evaluación preoperatoria para nosotros establecer cuál es el plan quirúrgico. Entonces, además de este eje mecánico, es posible analizar la relación de la rótula como anteriormente les comenté, ya que la rótula alta es uno, aparte de ser factor de riesgo, se convierte en un factor patognomático que debería no ser subestimado en estos pacientes esqueléticamente inmaduros. Pasando al otro abordaje del mecanismo patonotómico, tenemos la corrección de los tejidos blandos, tenemos distintas técnicas de corrección de tejidos blandos, en las cuales tenemos una técnica modificada de gramos que es la medialización del tendón patelar, tenemos lo que es la tenodeside galease, en el cual utiliza lo que es un cañado de semi-tendinosos, y tenemos distintos tipos de técnicas como la rose-glot-white, en el cual existe una traslación y fijación lateral de la cabeza proximal del tendón patelar. Entonces, estos métodos de fijación realmente se establecieron como un criterio aquellos que tenían alteración, como nosotros podemos observar en estas imágenes anteriormente mostradas, que la alteración principal o era medialización de la tuberosidad anterior de la tibia, o una alteración entre la tuberosidad anterior de la tibia y el surco troclear. En estos pacientes es que se recomiendan estos métodos de corrección de tejidos blandos, pero en aquellos pacientes donde estas distancias están totalmente conservadas o están normales, el gol estándar es la correcta reparación y reconstrucción del ligamento femoropatelial medial. Existen distintos tipos de técnicas para la utilización del mismo, se puede utilizar lo que son los tornillos de interferencia tanto para la rótula como para la fijación del túnel femoral, o el uso de tornillos de interferencia del túnel, y la utilización de anclas o suturas para la rótula. Pero lo que se tiene que tener en cuenta en este tipo de pacientes con respecto a la técnica quirúrgica es que la rodilla debe estar flexionada en 30 grados, porque esto me va a mí garantizar que la rótula esté centrada y que se sabe que la colocación de algún tipo de injerto con la rodilla flexionada de 0 a 30 grados es un punto totalmente isométrico para la reconstrucción de este ligamento, ya que si no se establece una correcta atención del mismo, esta revisión a largo plazo ha reportado que pueden existir cambios artríticos y artrosis potencialmente templar en este grupo de pacientes. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es al injerto, es autoinjerto, ¿qué es lo que realmente se utiliza? Realmente existen distintos tipos de revisiones a lo largo del tiempo y no existen diferencias estadísticamente significativas entre el uso de uno o el uso del otro. Esta revisión realmente considera que el uso de lo injerto o autoinjerto es a criterio del cirujano, ya que el uso de lo injerto es apropiado para mitigar la morbilidad del paciente del sitio donante con resultados equivalentes. Ya posteriormente, en este apartado, vamos a establecer lo que es un estudio con respecto al uso del injerto o autoinjerto donde vamos a ver si existen o no diferencias significativas según otros autores y qué es realmente lo que ellos encontraron como beneficio entre el autoinjerto y el autoinjerto. Entonces, ¿qué es lo importante que nos trae esta revisión? Esta revisión nos trae importancia que lo que tenemos que tener de esencial con respecto a la reparación y reconstrucción del ligamento pateleofemoral medial es, aparte de los 0 a 30 grados de flexión, es tener un punto de seguridad. Este punto de seguridad nosotros lo podemos evidenciar acá como es un punto de Schlotter, en el cual se establece que está aproximadamente entre 7 a 2 milímetros de la fisi femoral distal medial y por ende es un punto que me va a permitir a mí realizar la reconstrucción sin posteriormente yo tener como evidencia un arresto fisiario ya que nosotros podemos evidenciar aquí cuáles son los puntos de referencia y cuáles son prácticamente las relaciones anatómicas de este punto y de la reconstrucción del ligamento. ¿Qué pasa si yo reconstruyo el ligamento pateleofemoral medial en un paciente que no es o no de una patología que tenga que ver con trastornos del colágeno? Bueno, prácticamente dependiendo si se utilizó autoinjerto o aninjerto realmente en estos pacientes en los pacientes que se utilizó autoinjerto es recomendado el uso de aloinjerto y en aquellos pacientes donde el aloinjerto y el autoinjerto fallan y tienen una luxación totalmente recibante totalmente sintomática se debe realizar el uso de una cuadriceplastia o también se puede utilizar el tendón del cuadricep para realizar este tipo de reparaciones sin embargo esto se estableció según Noyes en el 2006 pero esta revisión nos establece que existen resultados en cuanto a la cuadriceplastia porque estamos hablando de pacientes a largo plazo nosotros estamos quitando potencia ahora bien establecen un punto de interés con respecto en aquellos que tienen el sur o el estén del sur mal o con la acción de los tejidos blandos porque realmente son pacientes donde nosotros podemos observar en distintas tomografías que tienen una displasia del surco troclear está en boga desde el 2017 el uso de la trocleoplastia ya que se establece que la troclea es el estabilidor estático más importante de la articulación patelofemoral entonces según según de jorge existen distintos tipos de trocleas de la a a la de estableciéndose de la b estableciéndose la a como una troclea que es totalmente aceptable la b como una troclea que tiene mayor riesgo de recibancia y la técnica es aquella que realmente es la que tiene el criterio quirúrgico de realizar troploplastia. Entonces, ¿cómo se realiza? Obviamente esto es una técnica que no se va a realizar mediante vías artroscópicas, sino mediante una vía abierta, un abordaje medio-vasto, en los cuales se tiene que establecer con respecto a una evaluación preoperatoria y distintos ángulos trazados, cuál es la posición del surco y cuál es la posición de las facetas, tanto medial y lateral, en la troplie. Entonces, posteriormente de que se tracen cuál es la correcta medición de la distancia del surco entre cada una de estas facetas, se va a establecer los distintos cortes y nosotros podemos ver en esta imagen cómo preoperativamente o preoperatoriamente tenemos un paciente con una displace del surco y cómo se resuelve el surco. Ahora, esta técnica realmente es muy poco utilizada, o muy poco cirujanos ortopédicos lo utilizan, ya que existe un riesgo elevado de mayor del 50% de hacer una transferencia, un arresto oficiario, o una epizodilista al tejar de tipo 4, y posteriormente puede ocasionar una deformidad en genuro curvato. Entonces, ahora, estableciendo un poco más con respecto al ítem de por qué ocurre el fracaso del ligamento patelofemoral medial, nosotros establecemos que, bueno, la mala posición del injerto, la mala posición del sitio anatómico, no respetar el punto de seguridad, la colocación y la tensión no fueron correctas, y no se restablecieron los grados de flexión necesarios para colocar el ligamento, son factores de riesgo para tener fracaso en cuanto a la técnica quirúrgica de reparación del ligamento patelofemoral medial. En otras consideraciones especiales, es que ya les expliqué que era lo que exponía la literatura con respecto a los factores de riesgo, pero existen pacientes que son casos, aunque aislados o casos infrecuentes, existen, que son aquellos que son los que poseen luxusiones congénitas rotulianas, que pueden ser fijas o habituales, y en aquellos pacientes que poseen esto, hay que realmente establecer una correcta diagnóstico con respecto a las deformidades axiales de los miembros inferiores, porque estos pacientes que presentan una luxusión congénita, frecuentemente, aparte de tener una deformidad ósea, están acompañados por un desbalance tanto medial y lateral de la rodilla. Entre otras consideraciones especiales, tenemos a aquellos pacientes que son pacientes hiperlaxos. Esta revisión hace un punto de interés con respecto a estos pacientes, ya que establecen que todo paciente que tenga instabilidad patelofemoral se ha evaluado con la escala de prectón, en la cual nosotros lo podemos ver acá. Los pacientes con una puntuación de 4 o más, o un total de 9, suelen clasificarse con pacientes con síndrome de hiperlaxitud articular benigno. Ahora, ¿qué técnica quirúrgica es la adecuada para este tipo de pacientes con hiperlaxitud? Es adecuado la utilización del aloinjerto y no el autoinjerto. ¿Por qué? Porque estos pacientes son pacientes en los cuales tú estás diagnosticando un síndrome de hiperlaxitud. Sin embargo, en esta síndrome de hiperlaxitud puede existir hasta un 40% de pacientes que presentan un diagnóstico patológico como el lexdarno, entre otros. Entonces, en estos pacientes, la reconstrucción del ligamento patelofemoral medial realmente se debe utilizar con aloinjerto. ¿Qué tipo aloinjerto? Existe una discusión o una controversia entre utilizar el aloinjerto de gracilí o el aloinjerto de semitendinoso. Pero lo que sí establece es que ellos realmente no recomiendan el uso del aloinjerto. Entonces, para concluir esta revisión de la literatura, nosotros tenemos que lo más importante es saber cuándo es una primoluxación y que el tratamiento conservador realmente no siempre es conservador. Y cuándo tener los criterios quirúrgicos establecidos en la primoluxación y cuándo realmente abordar de manera correcta el tratamiento quirúrgico de la luxación es recibida ante pacientes pediátricos. Acá, para culminar esta revisión, tenemos un cuadro resumen que ellos establecen, en los cuales tenemos el tipo de mecanismo patoanatómico, cuál realmente es el método diagnóstico en los cuales vamos a utilizar, porque no siempre es tomografía, no siempre es resonancia magnética, no siempre es rayos X, puede ser una combinación de todas. Y cuál es el tratamiento que ellos recomiendan posterior a la revisión de la literatura. Ahora bien, pasando al otro apartado, que es un estudio, como anteriormente les mencioné, con respecto a cuál realmente es la eficacia, o cuál es la comparación entre el uso del ligamento patelofamoral medial en la reconstrucción del mismo, utilizando autoinjerto o al injerto. Tenemos este estudio, que es publicado en el 2018, en el cual fue un estudio comparativo, retrospectivo, en pacientes adolescentes con inestabilidad patelofamoral recurrente manejado entre agosto de 2006 y noviembre de 2014. En sus criterios de exclusión tenemos que son pacientes menores de 18 años en momento de la cirugía, tuvieron mínimo dos años de seguimiento clínico, que fue tanto presencial como telefónico, y pacientes con manejo no quirúrgico, que incluye una corta duración. Los criterios de exclusión son aquellos que tenían síndrome neuromuscular o trastorno del colágeno, aquellos que no fueron tratados por esta institución, y son aquellos pacientes que no cumplieron con el periodo de seguimiento. En cuanto a la recuperación de datos, tenemos en cuanto a los datos filatorios, la fecha inicial, la lesión recurrente, la fecha de la cirugía, el tipo de cirugía, y los procedimientos concurrentes, y aparte de ello, tenemos que ellos utilizaron para evaluar el periodo de seguimiento, lo que es la escala análoga del dolor, y una escala de puntuación de Cujala o Cujala Score, la cual es un score que es utilizado para el dolor residual de la inestabilidad patelofomoral. Aparte de esto, establecieron cuáles fueron aquellos pacientes que reingresaron a una actividad normal, y cuáles fueron aquellas complicaciones que ellos evaluaron a lo largo del tiempo. ¿Cuáles fueron las técnicas que ellos utilizaron? Como anteriormente les mencioné, midieron preparativamente la distancia entre el tubérculo tibial, el surcotroquial, si fue de más de 20 milímetros, realmente ellos hacían una transferencia del tubérculo tibial, y si era menor, ellos hacían una artroscopia. Esta artroscopia les permitía a ellos observar las lesiones osteocondrales libres, para saber si tenían criterios de fijación, el tracking rotuliano, y si la rotula se podía o no centrar en la tróquina. ¿Quién decidió que fue el injerto o quien decidió que fue el injerto? Realmente este tipo de decisión, aparte de estar en el consentimiento informado y aprobado por la Universidad de San Diego en cuanto al Comité de Ética, fue elegido por los pacientes posterior a la exposición de las ventajas y de ventaja del uso del injerto y del injerto. El injerto utilizado en este estudio fueron injertos de gracilis no centeninosos con un diámetro entre 4 a 4,5 y de 5 a 5,5. El autoinjerto utilizado, se utilizó el autoinjerto solamente de gracilis, y en cuanto a la técnica quirúrgica del injerto, ellos tienen dos técnicas. La primera técnica, y me incluía, es lo que es el uso de tornillos de interferencias en el túnel femoral y el uso de anclajes con respecto a la rótula. Y la segunda técnica me establecía, como acá lo podemos ver, que en estos casos extremos individuales se hacía la fijación de tornillos de interferencias también en la rótula. Entonces, ¿cómo fue el posoperatorio de estos pacientes? El posoperatorio no cambió a lo largo del periodo del estudio, incluyó, como anteriormente les mencioné, un aparato o dispositivo que garantizaba lo que era una flexión bloqueada hasta los 10 grados en la primera visita posoperatoria, con posteriormente régimen de fisioterapias que variaban desde los 3 a los 6 meses en función de la progresión. El análisis estadístico, bueno, ellos analizaron la diferencia de varianza según ANOVA, dividieron el grupo en dos cohortes, en los que utilizaba el injerto y en los que utilizaron autoinjerto. Y aparte de ello, mediante la utilización de ANOVA, ellos establecieron que la muestra era totalmente paramétrica, es decir, tenía una distribución normal. Ellos utilizaron la correlación de Roe-Esperman para la relación lineal a largo plazo de la puntuación de Cujala, en cuanto al tiempo transcurrido y el seguimiento de los dos años. Y todo este análisis estadístico se evasiona el programa de CPPS y se fija un nivel de significancia de 0,05 para saber si realmente existía una diferencia que era comprobable o no. Entonces, en cuanto a su resultado, nosotros podemos observar en esta gráfica que después de aplicar los criterios de inclusión y exclusión en 108 adolescentes, quedaron 59 pacientes, 36 de alinjertos, 23 autoinjertos, 38 femeninos y 21 masculinos. Y en cuanto a la utilización de materiales de utilización, tenemos acá una distinción interesante, en la cual se establece cuál es el uso de tornillos de interferencia, o el uso de anclas, y nosotros podemos evidenciar que la diferencia entre el alinjerto y el autoinjerto fue estadísticamente significativa, pero no per se cuando la técnica utiliza o el injerto o autoinjerto, sino cuando se utilizan tornillos de interferencia a la utilización de suturas, ya que la diferencia estadísticamente significativa apoya el uso de tornillos de interferencia doble. Aparte de eso, nosotros podemos ver que ellos aplicaron el score de Cujala preoperativamente, posterior a las seis semanas de postoperatorio, a los tres meses de postoperatorio, y vieron cómo cambiaba el dolor. Sin embargo, nosotros podemos observar acá que las P, pero mayor de 0,05, y que no se observó relación estadísticamente significativa en cuanto al manejo del dolor residual. Cómo era la tasa de retorno al deporte, y cómo estos pacientes se reincorporaban, realmente se estableció que no existía diferencia estadísticamente significativa en estos pacientes, y lo que sí se estableció de diferencia estadísticamente fue en el uso de la técnica del al injerto en el autoinjerto, estableciéndose una diferencia en el al injerto. Entonces, este análisis concluyó que existe, en análisis roo-esperma, no muestra correlación lineal entre la duración del seguimiento con el score de Cujala. Aparte de eso, las puntuaciones de Cujala entre los anclajes de suturo y los tornillos no mostró una diferencia significativa. Entonces, nosotros tenemos que las variables prácticamente muestran en todos los resultados que no tengo una diferencia significativa. Entonces, esta inestibilidad realmente, cuando ellos establecen del por qué utilizaron esta técnica, es bueno, es por la revisión que anteriormente les comenté, que en sean pacientes como son escalétricamente inmaduros, existe algo que es respetar la fisis, establecer cuáles son el diámetro o la distancia entre la tubrecida anterior y el surcotropear, y en estos pacientes existe un ítem que es de vital importancia porque aunque ellos no consideraron una diferencia estadísticamente significativa entre el uso de la unijerto y el autoinjerto, ellos sí observaron que a largo plazo existe una tasa general de desgaste del autoinjerto a los seis años, teniendo un fracaso más alto a comparación del autoinjerto en un 26%. Entonces, este presente estudio, además de esto, expuso las complicaciones que fueron luxaciones rotulianas recurrentes en aquellos pacientes que no se les respetó que existiera una anteversión femoral, una rotación tibial o una alteración del ángulo Q y fracturas rotulianas y la artrofibrosis. Sin embargo, este presente estudio, en cuanto a una crítica constructiva, es que presenta algún tipo de incoherencias porque ellos no supieron cómo manejar estas variables, ya que en la técnica quirúrgica no se evaluó la posición del túnel con respecto a las imágenes avanzadas. Entonces, yo no sé si realmente el fracaso se debió a que el túnel no estaba integrado o que el fracaso se debió a que no se respetó el punto de seguridad y que se utilizaron diferentes técnicas, ya que el uso de autoinjerto utilizó primero el tornillo de interferencia y el uso de anclas, y además de eso, se utilizaron posteriormente el uso de dos tornillos de interferencia. Aparte, tuvo problemas con respecto al muestreo, porque el muestreo fue muy a dedo, fue un muestreo que no fue totalmente probabilístico, y que realmente para yo poder demostrar lo que es un poder predictivo, yo necesito una muestra muchísimo más grande, aproximadamente de 300 o 100 pacientes, para tener un poder aproximadamente entre un 80%. Además, ellos no establecieron cuáles eran los criterios totalmente tomados en el instrumento de recolección de datos por la técnica quirúrgica, por lo que tienes criterios de invalidez interna y externa, que como crítica metodóloga, puedo decir que este estudio, aunque representa resultados que pueden ser aportados a la literatura, realmente tiene muchas cosas o disquepancias en cuanto a la estructura del mismo. Entonces, para concluir, nosotros podemos ver que, aunque existió una puntuación de Cujal al final, que fue con una diferencia significativa entre 4,7 puntos, esta diferencia, aunque fue significativa entre puntaje, realmente, clínicamente, que es lo que se quiere en cuanto al manejo postoperatorio, no se observó ningún tipo de diferencia. Por lo tanto, la diferencia observada realmente no fue clínicamente relevante y no se recomienda la utilización de una técnica y otra. Entonces, aunque no existen este tipo de ventajas, ellos recomiendan, obviamente, realizar un estudio que sí presenta en criterios de invalidez externa e interna, un ensayo multicéntrico aleatorizado, en los cuales se evalúe preparatoriamente la fuerza isocinética del tendón para evaluar la morbilidad de la extracción del mismo y que realmente, aunque ellos dicen que no existen diferencias, la decisión es totalmente neta del cirujano. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que el alo injerto se favorece porque nos va a proporcionar menor tiempo quirúrgico, no se favorece porque tiene menor tasa de desgaste a largo plazo en seis años y además en aquellos pacientes que tengan algún tipo de problema de hiperlexitud o problemas del corágeno o neuromuscular, es el gol estándar para este paciente. ¿Qué es lo único que me juega en contra a la utilización del alo injerto? Realmente lo que me juega en contra de esta utilización es el costo del mismo. Y para ejemplificar esto tenemos un caso clínico que nos llegó en la unidad El caso clínico se trata de un paciente masculino de 16 años en los cuales refiere aproximadamente en 2018 presentar episodios de primoluxación El paciente refiere que realmente estaba realizando actividades de su vida diaria cuando siente una inestabilidad en la región anterior y se evidencia lo que es una luxación o primoluxación patelofemoral. A lo largo de los meses aproximadamente entre dos o tres meses el paciente presenta periodos de recurrencia aproximadamente en tres con un intervalo entre cada uno de aproximadamente de tres a cuatro semanas sin embargo eran eran luxaciones recurrentes que eran totalmente o sea eran totalmente tratadas con manejo no conservador Posteriormente en el 2019 el paciente realizando actividades de la vida diaria presenta un traumatismo en la rodilla izquierda y presenta una luxación patelofemoral con una lección condral mayor a tres centímetros entonces aparte de presentar esta lección condral el paciente acube obviamente un centro hospitalario donde realizan una intervención quirúrgica y se realizan portales artroscópicos para hacer el artroscopio para realizar las lesiones y evidencian la lesión osteocondral mayor a tres centímetros y en vez de utilizar una fijación del mismo según la literatura que nosotros ya previamente evidenciamos de primero en los cuales este tipo de lesiones se precede la fijación este grupo de médicos lo que realizó fue realizar la exéresis de la lesión osteocondral el paciente posterior a la intervención quirúrgica y posterior a la exéresis de la lesión condral aparte de eso le utilizaran lo que es una lidiolación de retináculo lateral el paciente es tratado con un proceso de esquema de fisioterapia y es enviado a rehabilitación durante ocho semanas y posteriormente esa rehabilitación perdura entre cinco a seis meses y se indica la reincorporación de actividades deportivas esta reincorporación de actividades deportivas se da de manera satisfactoria aproximadamente entre el 2019 y el 2021 y aproximadamente en diciembre del 2021 el paciente se encuentra en ejecución de actividades deportivas y el paciente realizando actividades de flexo y extensión forzada de la rodilla presenta una aloxicación patelefamoral de rodilla izquierda en 2021 motivo por el cual acude a nuestra unidad de rodilla del centro médico docente de la trinidad y se evidencia el bloqueo de la extensión de la rodilla maniobras meliscales estaban totalmente positivas por el menisco externo se evidencia gran deformidad en la cara anterior de la rodilla rastros articulares que eran totalmente restringidos una contractura de inflexión chocero tuliano y que las maniobras ligamentarias estaban negativas sin embargo las maniobras de inestabilidad patelar estaban positivas con un examen físico danse y evidencia una luxesión patelofamoral al realizar una resonancia magnética nosotros podemos observar que existe una lesión meniscal del menisco externo existe un gran edema óseo una lesión contral extensa tanto en el corte coronal como en el corte sagitital y aparte de esto en una vista axial se evidencia una luxesión de la rótula entonces el paciente es llevado a una mesa operatoria una intervención quirúrgica para entrar un poco más en materia esto es un paciente de 16 años de edad para el momento que nos llega la consulta es un paciente que hace dos años iniciando la pandemia el paciente sentía que la rótula se luxaba posteriormente fue a un médico un colega el colega le dijo que bueno que nada que se quedara tranquilo que no estaba pasando nada el paciente sigue haciendo yuyixo sigue haciendo yuyixo sigue haciendo yuyixo y dice se me luxa tengo algo adelante de la rótula que no sé qué pasa va a una segunda consulta con un segundo episodio de luxación y pues el paciente continúa en ese tiempo de pandemia sigue haciendo el yuyixo una vez haciendo una maniobra yuyixo siente que la rótula cae en flexión y justamente en ese momento siente una luxación de un impacto directo de la rótula contra el suelo en ese momento siente que la rodilla se queda bloqueada totalmente para la extensión y lo vuelven a llevar a su médico de cabecera su traumatólogo en ese momento el traumatólogo de cabecera evidencia que lo que hay es una lesión condral extensa un ratón articular extenso más o menos unos 3 por 4 centímetros que pertenecían al cóndilo femoral externo bueno lo llevan a quirófano le sacan el fragmento óseo del tejido subcondral con ya compromiso óseo y sacan ese fragmento de la zona de apoyo del compartimiento externo y pues nada el paciente lo mandan lo mandan a dejarlo sin apoyo y que vaya a rehabilitación bueno pasan dos años en 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 teóla de pandemia no pueden salir desde su sitio están en el interior del país posteriormente a eso el paciente vuelve a hacer ejercicio y mediante el paciente vuelve a hacer ejercicio el primer día que vuelve a hacer ejercicio la rodilla se inflama por completo se bloquea nuevamente y bueno en ese momento los papás en búsqueda de algo nos consultan a nosotros en el mes de diciembre y vemos parte de las imágenes que tenía la doctora Fátima acá donde bueno les relato un poco la resonancia había una luxación una subluxación patelar en el compartimiento anterior con una lesión condral en la rótula parte también una lesión importante extensa en todo la zona de apoyo del compartimiento del cóndulo externo una lesión meniscal externa y bueno parte de todo el proceso de hipertrosis que tenía en este paciente ¿qué hicimos nosotros? nosotros evaluamos al paciente bueno esta parte de la imagen que vemos acá que tiene la autora Fátima puesta o que están compartiendo la imagen parte ese cóndilo arriba que tenemos es parte del cóndilo femoral externo lo que tenemos abajo es parte del menisco y parte del platillo tibial y esa lesión tan grande importante que teníamos en el cóndilo femoral externo que más o menos medía uno de 3 a 3.5 centímetros por 2.5 centímetros de ancho en ese momento bueno estos son parte de los hallazgos operatorios que hicimos nosotros nosotros planificamos la cirugía reconstruir como era un paciente adolescente lo discutimos en la unidad y bueno le planteamos como unidad un procedimiento quirúrgico al paciente el cual fue reconstruir el ligamento patellofemoral con autoinjerto posteriormente hacer la primero hacer la retroscopia verificar los hallazgos radiológicos que teníamos verla hacer la menicoplastia el menisco externo tratando de salvar el menisco por completo y ver qué tan comprometido estaba el tejido para el momento bueno entonces nosotros planificamos parte de la reconstrucción de patellofemoral con el sistema de Artrex que es un sistema con un par de anclas que se insertan uno en el polo medio de la prótula y en el polo superior en 45 grados y después se va al punto isométrico que va entre la línea de Blumensan y la cortical posterior y ahí insertamos el patellofemoral aparte de eso bueno hicimos una artrotomía amplia del compartimiento externo donde colocamos Allograft CAM que es un CAM de de Comet colocamos e hicimos parte de debris y nanofractura en ese cóndilo externo y posteriormente le pusimos el CAM para sellar la lesión que teníamos en el compartimiento externo este ¿me escuchan? si Eduardo perfectamente entonces bueno nada esto es un paciente que ya operamos ya hace hoy exactamente 11 días este pues lo llevamos a mesoperatoria hicimos todo este procedimiento pues la evolución ha sido satisfactoria en los primeros 10 días me gustaría que vean las imágenes interoperatoria vamos a ver si la doctora logra logra ver un poco acerca del caso del paciente Carmona este otra otra predisposición que tenía este paciente que también es familiar de médico bueno nada papá mamá médico tíos médicos todo el mundo médico y bueno este pero bueno para los resultados posoperatorios inmediatos tenemos un buen resultado de estabilidad del patelar no dolor en la rótula y bueno ya comenzamos con el sistema de medicina física y rehabilitación per se sin apoyo sin carga y sin apoyo pero con vexión hasta 0.30 grados adelante Ricardo bienvenido saludos a todos felicitaciones a la doctora por su excelente presentación bueno mira esta técnica tiene ya 30 años fue descrita en 1992 por Joao él era Gómez y ha evolucionado como todo se han afinado las indicaciones tal como lo presentó la doctora importantísimo el diagnóstico la evaluación clínica determinar si tiene alteraciones axiales o rotacionales inferiores el ángulo Q la patela alta etcétera las 5 maniobras de Beighton para determinar si es hiperelastosis o no 3 de 5 ya se considera hiperelastosis luego la parte imagenológica una rayo X lateral en 30 grados para ver si tiene los signos de Henry de Jure que describió hace también unos 30 años o más que son el espolón supratroclear el signo del entrecruzamiento y el signo de la superposición el espolón supratroclear implica una severa displasia de la troclea y ya eso nos orienta y también se aprovecha con la rayura equilateral de medir la altura de la rótula la tomografía es muy muy útil la tomografía dinámica femoropatelar ahí podemos medir todos los ángulos hacer la boniometría el ángulo del surco 136 grados el ángulo de congruencia el ángulo de apertura si hay anteversión todo eso es importantísimo o sea no puede faltar uno de esos estudios en la resonancia es importante también evaluar en estos casos es habitual si ha habido algún episodio reciente la presencia de edema ocio tanto en patera como en el cóndilo y algo importante en la presión axial se puede se puede ver el ligamento patelofemoral interno y se puede incluso hasta determinar si la ruptura es a nivel patelar o es a nivel del tubérculo de nomura que es el mismo punto de Philip Schottel a nivel de la tuberosidad del aductor entonces pero en todo caso siempre que se luxe una rótula se rompe el patelofemoral interno eso es obvio el tema es este en los adolescentes en los cuales está contraindicado por lo menos hacer este analizaciones si está indicado en estos casos para ser corto y breve yo yo estoy totalmente de acuerdo ahí que prevé evaluación si tiene todos los criterios para hacerle este procedimiento hacer una técnica cuidadosa doble banda en como dice el doctor Gutillo doble banda en patela con anclas de biotecnodesis y fijar en en fémur en el punto de nomura con un 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 botón un tie rojo cualquier cosa este cualquier tipo de dispositivo similar hacerlo en 30 grados como dijo la doctora porque al hacerlo en extensión se puede más bien hipercorregir la patela y y son casos donde más bien la 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 falla es por por exceso de corrección el uso de halo y autoinjerto mira tengo un caso bilateral donde yo le hice el auto y en Estados Unidos le hicieron el halo y bueno por un caso uno no puede concluir pero en base a lo que la revisión de la doctora sí al final el beneficio es el dolor en la zona de una de que pacientes con un tarturo de colágeno yo 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 estoy de acuerdo totalmente con el halo injerto ¿no? que otra cosa mira en España vi hacer este trocleoplastia con mini open pero en casos muy seleccionados en el el digamos la escuela de la trocleoplastia es la la que yo bueno de lo poco que he revisado y todo esto la la el maestro de eso es el doctor David Dayour en el sur de Francia que es el hijo de Henry Dayour que le escribió los signos de esto y bueno sería interesante hablar sobre ese tema porque la verdad yo en trocleoplastia tengo muy poca experiencia salvo lo que he visto nunca he hecho pero bueno este bueno no sé qué más pudiera aportar pero yo lo felicito de verdad por su excelente presentación este 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 algoritmo o flujo es importante aplicarlo y bueno gracias por la invitación Ricardo Ricardo una preguntita o sea primero que que te agradezco mucho tu intervención ha sido bastante bastante ilustrativa Ricardo qué complicaciones has tenido tú con con tus casos o por lo menos si has tenido alguna complicación la más llamativa alguna que recuerdes en especial bueno mira este tú sabes fíjate en la población adolescente este la la incidencia es de más o menos esto me lo apunte ojo no me lo sé de memoria de 30 por 100 mil habitantes ¿no? en el grupo etario de 10 a 17 años y en la población general es 5.8 o sea en este rango de edad la incidencia es mucho mayor por lo tanto es importante este tratarlas a tiempo ¿por qué? porque lo que yo me he dado cuenta Rafa que mientras la edad tiene el paciente este la evolución medido por la escala de Cujala ¿no? que es la escala ideal para la patelofemoral los resultados son menos o no son tan buenos en la medida que avanza la edad del paciente de hecho este ya después de los 40 años oye hay que evaluar bien si hay ya cambios este preartrósicos antes de hacer esta técnica pero básicamente eso Rafa este la la edad el hay que hay que valorar eso muy bien y algo importante que es un una un factor de fracaso total es el genuvalgo el genuvalgo es el enemigo de esta técnica el genuvalgo patológico ¿no? por supuesto pero bueno básicamente eso Rafa ok Ricardo gracias Vale nosotros nosotros en la unidad caramba hemos visto complicaciones de casos hechos por nosotros como por ejemplo artrofibrosis recuerdo una paciente que después de dos o tres años y afortunadamente conservando su estabilidad patelofemoral sintiéndose estable nunca más volvió a alujar la rótula pero a esa paciente le habíamos hecho la técnica con un endoboto y el endoboto se rompió y cayó intrarticular y entonces resulta que si le provocaba cierto grado de bloqueo hubo que hacer una artroscopia para para sacarle en este caso ese cuerpo extraño esas fueron básicamente las complicaciones y al igual que tú básicamente nuestro manejo en estos casos pero una mayoría grandísima es de partes largas a pesar de que la literatura habla del manejo de las partes óseas pero tampoco tenemos una gran experiencia en eso si ha habido dos, tres, cuatro casos yo creo que Franco que está aquí también presente ha tenido por lo menos dos o tres casos donde ha habido que manejar la tuberosidad anterior etcétera pero no es lo usual por lo general manejamos las partes blandas yo creo que yo creo que Fátima ya ya está lista para terminar y redondeando Fátima vamos a resumir entonces la presentación del caso ¿me copias? listo entonces para continuar el esquema de presentación bueno ya sabemos que el paciente de su primera primuluxes fue en 2018 el paciente presenta al examen físico una deformidad en la cara anterior de la rodilla bloqueo en extensión de la rodilla las maniobras menicales están totalmente en cuanto al estudio mesológico la resonancia de la rodilla afectada que es la rodilla izquierda presenta una lesión meniscal externa un edema óseo una lesión condral externa una displasia del surco tropear una luxesión patelar inveterada y una lesión del ligamento patelofemoral mediano acá nosotros también podemos evidenciar lo que es la lesión del menisco y la lesión óseo condral entonces este paciente es llevado a una intervención quirúrgica para la realización de una artropia de rodilla izquierda en las cuales lo primero que se hizo fue establecer un diagnóstico certero de cuáles eran aquellas entidades clínicas o patológicas que tenía el paciente en este ámbito se evidenció lo que es la lesión condral se evidenció el tracking patelar como lo vemos en la imagen aparte se estableció lo que es la reparación del menisco vamos a poner un video que tengo acá en los hallazgos que se observaron con respecto al tracking y con respecto a la lesión del menisco vamos a aumentarlo un poco porque el video dura 5 minutos ahí vemos donde se está evaluando la lesión meniscal ese es un video de la artroscopia que fue realizada al paciente donde observamos que el menisco está totalmente desentido y posterior a una correcta identificación de las lesiones del menisco y una correcta identificación de las lesiones del paciente se procedió a hacer una reparación de la lesión del menisco externo de la rodilla de la rodilla izquierda posterior a la reparación de la lesión del menisco externo se tomó o se obtuvo la el injerto autólogo número 6 con un diámetro aproximado de 7 milímetros por 35 centímetros de autoinjertos de semi-tendinosos acá nosotros podemos ver fue tomado con el sistema artrex y se procedió a realizar los túneles tanto femorales como en la rótula para posterior utilizar la reconstrucción del ligamento femoropatilar medial mediante un sistema de endobot posterior a la a la correcta localización de los túneles se preparó el sistema CAM para la reparación sexual se coloca el tornillo de interferencia y se colocó adecuadamente el sistema CAM en el postoperatorio nosotros tenemos que tener en cuenta que el paciente fue evaluado el día de hoy por el doctor Bustillo en la unidad de rodilla en las cuales se evidencia que el paciente mejoró el rango articular el paciente no tenía dolor postoperatorio y había mejorado la contractura en flexión ahora uno de los aportes interesantes que fue realizado en esta técnica quirúrgica que también se tiene que tener como un punto de controversia es que el dolor postoperatorio disminuyó prácticamente a cero en la escala análogo del dolor y esto contrasta los estudios anteriormente utilizados con respecto al uso del injerto y autoinjerto y esto se debe a que durante la técnica quirúrgica que se está utilizando en el servicio se está implementando la utilización del hipogems que es un sistema en los cuales utiliza prácticamente como un escafo de adipositos que sirven como células madres y se pueden colocar tanto interarticular que intrameniscal entonces aparte de la reparación del ligamento patelefemoral medial con el autoinjerto aparte de la reparación o de la lesión del menisco la reparación de la lesión osteocondral al paciente se realizó la utilización del hipogems y este caso clínico es una correcta ejemplificación de los protocolos que se deben seguir en las distintas unidades no solamente de rodillas sino de traumatología donde se tiene que respetar los criterios de cuándo realizar la decisión de una fractura osteocondral y los criterios de qué es lo que se tiene que tratar y cuáles son los mecanismos que deben ser considerados cuando se va a realizar una correcta reparación del ligamento patelefemoral medial con esta lámina concluimos lo que es la presentación del caso me despido y le doy el pase a usted doctor cordido gracias Fátima gracias por la presentación adelante Franco con tu comentario ajá bueno primero felicitar a la doctora Piñero por la presentación muy buena de los dos artículos creo que fue una revisión bien completa de este como tú comentaste al principio Rafael que esto es un enigma el síndrome pateleofemoral o la alugación pateleofemoral es un misterio vamos a decir y todo lo que hagamos no sé si es una adivinanza o una incógnita lo que vamos a hacer con respecto a estos pacientes bueno yo siempre cuando llegan estos pacientes normalmente nos llegan de niños alugaciones niños prácticamente de 10 años o menos de 10 años con alugaciones o primulugación o alugaciones recidivantes y viene con el combo completo niño con hiperlaxitud con genuvalgo rótula alta con anteversión con displasia y yo creo que eso hay que estudiarlo con lo más básico empezarlo con su radiografía para sacar para sacarlo lo que él tiene una rótula alta sacaba con el índice de Caton de Champ hacer una tomografía axial de rótula en 10, 30, 45 grados para decir que está sublujado y hacer la resonancia magnética como dijo el doctor Planchard para ver cómo está el ligamento patelofemoral todo esto es para ver si depende qué vamos a hacer con este paciente si es un niño que tiene la fisis abierta qué vamos a hacerlo yo normalmente trato de llevarlo hasta que ya la fisis está encerrada para tratar de resolver el problema y de acuerdo a su a su patología uno de acuerdo al diagnóstico que haga con los estudios que yo comenté radiografía tomografía y resonancia hacer realignaciones proximales o distales de acuerdo a los hallazgos que veamos en su estudio pero esto como te digo es tiene normalmente viene con un combo y bueno y hay que ir resolviendo muchas veces como dijo el doctor Planchard hay que los genuvalgos las anteversiones femorales las rotaciones tibiales externas hay que estudiarlo muy bien pero hay que ir con lo más básico yo creo que yendo solamente con la radiografía de la rodilla para ver si no tiene una rótula alta una tomografía si no está sublujada para ver si no hay que hacer una realignación distal y una residencia magnética para ver la parte del ligamento pateleofemoral es lo más básico que hay que hacer con estos casos a mí me llama la atención que fíjense como ya los trabajos prácticamente que ni mencionan y eso va quedando en desuso aquello que antes hacíamos con tanta frecuencia que era la liberación lateral ok un procedimiento que hoy en día ya está caramba limitado a ciertos casos muy escogidos pero ya prácticamente que ni se habla de él Franco habló de algo importante que es la tomografía la tomografía pateleofemoral que ha venido también a sustituir en gran medida aquellas radiografías axiales que se pedían en 15, 30 y 45 grados probablemente la tomografía de también bastante más información hay que hablar con el paciente con los familiares de los pacientes para que sepan que esto no es una artroscopia simple menisco esto es una de las de las cirugías que la evolución va a ser probablemente más lenta el reintegro la recuperación del rango articular de estos pacientes y el reintegro a sus actividades de vida diaria actividades deportivas se va a tomar su tiempo y eso el paciente y sus familiares deben de entenderlo y saberlo desde antes de la operación de tal manera de que no se creen falsas expectativas algún otro comentario cuando tenemos ya a ver 70 minutos de haber iniciado puntualmente el conversatorio y bueno vamos a dar por concluido entonces este conversatorio de hoy oportunamente estarán llegando a sus respectivos correos electrónicos la invitación para el próximo conversatorio dentro de 15 días de verdad que les agradecemos infinitamente su asistencia acuérdense que esto es un conversatorio abierto tienen toda la libertad de replicar los correos a los colegas especialistas en traumatología y los esperamos pues cada 15 días para reunirnos entre amigos a discutir algún tema que siempre va a ser interesante con respecto a esa articulación la más grande y la que es sometida a mayores cargas del cuerpo humano como es la rodilla buenas noches a todos por lo tanto y aquí